Anillito de oro Que yo le daré a escoger De las tres hijas que tengo Coja ya la que quisier A esta no la quiero Porque es pelochona A esta me la llevo Por linda y hermosa Parece una rosa Parece un clavel Parece una niña acabada de nacer La tendrá usted bien tratada Bien tratada la tendré Sentadita en silla de oro Con corona de marqués Gracias 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 Gracias